bueno familia ha descubierto una puja por tradeo para hacernos millonarios como con este jugador acabo de descubrir que acuña está empujando lo prácticamente por mil y pico no pero bueno atentos porque me he llevado 3 4 5 x 1100 1300 1300 que precio tiene realmente tiene un precio de 5.000 monedas o sea compras y automáticamente puja 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 todo te recomiendo que empuje hasta 1900 más o menos y sobre todo que estés pendiente de que no te lo sobrepujen porque hay un fallo que te marca como que es tuyo pero realmente el jugador ya te lo han sobrepujado vale entonces simplemente con este objetivo de mercado va mirando la puja y te va saliendo los jugadores que vas teniendo como en este caso me han quitado por 2000 1500 2300 1800 pero bueno yo es que no lo voy a hacer pero os lo enseño que sé que os gustan ganar moneditas son los top y es el mejor momento para tener para fichar así que nada después lo podéis vender y está y está venta por 4500 y saca un profe que flipa